Y arrancamos con el próximo tema, Freddy. Tenemos aquí estiramiento, pre y poscorrer. Pues básicamente, José, ahí de nuevo hemos cambiado. O sea, cuando yo estaba en el cuadro superior, un tiempo atrás, pues básicamente la gente hacía el calentamiento estático. Y entonces era como que tú asumías una posición y contabas hasta 10 segundos. Entonces básicamente lo que nos dice la literatura científica es que eso está contraindicado. O sea, que ese tipo de estiramiento, que todavía tú lo ves en algunas carreras, hay algunas carreras que te proveen como que una maestra de aeróbico, una persona encima de una tarima. Y básicamente ese tipo de estiramiento, lo que nos dice en la literatura, es que está contraindicado porque empeora rendimiento. O sea, que una persona que haga estiramiento estático previo a una carrera, pues su rendimiento va a empeorar. Y lo otro que la gente no tiene bien claro. O sea, no hay ninguna relación entre la flexibilidad y la habilidad de correr. O sea, inclusive, si una cosa pasa cuando usted mejora como corredor, es que usted empeora su flexibilidad. O sea, yo me acuerdo cuando Peco estaba en su prime, Peco es como decimos por ahí en el algodón, Peco es trinco. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le llaman economía de correr. Que básicamente, o sea, no hay ninguna razón que tú tengas que ser extremadamente flexible para ser un buen corredor. No tiene que ver una cosa con la otra. Inclusive, una de las cosas que la gente... Pasa todo el tiempo haciendo que cuando se lastima, le da con estirarse. Le da, ah, no, yo tengo que estirar porque me lastimé hasta la área. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿sabes? La razón por la que usted se lastimó no tiene que ver con la falta de flexibilidad o el exceso de flexibilidad que usted tenga. O sea, la razón por la que usted se lastima es porque usted tuvo una habilidad de su cuerpo que lo sobreusó. Y esa área de su cuerpo no aguantó el nivel de, vamos a llamarla de tensión, de estrés que usted le sometió. O sea, pero la razón que usted está lastimado de la pantorrilla, del hamstring, del quadricep, no es porque está a trinco. No tiene que ver una cosa con la otra. O sea, ¿qué pasa? Que yo le comento a la gente que yo entreno un día sobre ese tema. Y cuando el que ya no rompió el récord de bajar de dos horas, fue el año pasado, ¿verdad? O a principios de diciembre, lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando él está esperando en la salida para que arranca, él trata como que de tocarse los pies. Y cuando tú ves, apenas él baja. O sea, él apenas no tiene, o sea, no tiene mucha flexibilidad. Es que él no la necesita. O sea, en ningún momento el corredor de fondo tiene que ser una persona con una elasticidad promedio o sobre el promedio. Tomás, él está hablando de Kipchoge, de la gente en las dos horas. Correcto. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. No sé por qué ahora, en este movimiento de que gente viene de otras áreas de correr, pues entonces vienen a vender danos, que tienen que hacer el ejercicio de estiramiento. Inclusive, o sea, la razón que uno se supone que esté en forma es para uno poder atender las situaciones de emergencia. O sea, la razón que uno se supone que esté en forma, que tenga cierta condición de fuerza, cierta condición de calivaculares, porque si hay una situación de emergencia, que tú tengas que salir corriendo, tengas que brincar una pared o tengas que hacer algo, eso es la razón. O sea, en otras palabras, si yo necesito reaccionar en una situación de emergencia, yo no puedo estar esperando para tirar. ¿Entendiste, José? O sea, yo hago, mira, hay un fuego, pues, tráeme de tirarme. Entonces, ah, sí, entonces salgo corriendo de la casa. ¿Entendiste? Por eso quiero decir, pero no hay ninguna relación. O sea, inclusive está comprobado que los estiramientos estáticos son contraproducentes en el corredor, especialmente en los atletas de eventos explosivos, que se entiendan en voleibol, baloncesto, pelota, ¿ves? Y lo que se supone que se haga ahora, se supone que sea un estiramiento dinámico. Pero uno no debe estar mucho tiempo haciendo estiramiento dinámico previo a una carrera. Uno debe empezar un calentamiento a un paso cómodo, que es cerca de la salida del evento. Eso es lo que se recomienda. Entonces, porque tú, el sistema nervioso empieza a estar como que corriendo, la sangre llega a los músculos, pero, o sea, hay gente que calentan media hora a paso básicamente de carrera y lo dejan todo en la práctica. Hacen skip y hacen cierto tipo de cosas. Tenemos a Armando Pacheco aquí, que me hizo un comentario por aquí. Le voy a abrir un momentito el micrófono para que él dice que no se estira. Saludos, Pacheco. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pacheco es el entrenador de Team Contra el Reloj y coach. Saludos, Pacheco. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Y tú? Bien. Pues mira, yo estoy en acorde ahí con Freddy. Este, de verdad. Y la gente me pregunta lo mismo, ¿verdad? Yo no estiro nada. Nada. De toda la vida. Desde que soy un chamaquito, yo no estiro nada. Nada. Como dice Freddy, yo caliento bien, aceleraciones, aceleraciones, un poquito de jaimí y una que otra cosa, porque el calentamiento es individual. Yo puedo dar 6 a 8 aceleraciones contra que otro de mis muchachos pueda dar, tiene que dar como 8. Yo con 2, soy suficiente o 3. Pero estiramiento específico, como ustedes hablan en el tema, nada. Yo no estiro nada, ni antes ni después. Y estoy de acuerdo también, lo mismo lo de las lesiones. Yo tengo ahora mismo una pantorrilla malita. Yo no estiro nada. Solamente masaje, calor y los TENs es lo que se me mejora. Pero no lo he estirado para nada, porque eso es un error. Gracias. Gracias, Pacheco. Gracias. Este, Freddy. Ajá, dígame. Dime, dime. Te pregunto, entonces, recomienda, para ver si entendí bien, recomiendas estiramiento dinámico, que estamos hablando de quizás hacer unos high knees, unos butt kicks, hacerlos en movimiento mientras calientas. Bueno, inclusive yo no recomiendo como que eso sea una regla para todo el mundo. Lo que sí, yo sí que recomiendo que tú calientes algo, pero activamente. O sea, en otras palabras, si tú sabes que la carrera empieza a las 5 de la tarde, ya para las 5 menos 20, empiezas a dar un trote lento, ¿ves? Pero cuando digo lento, es como me gusta decirle, a paso de chisme, ¿ves? Que entonces, eso te ayuda, pero entonces te va a empezar a enfocar mentalmente para lo que viene después. Y entonces, habla con otra persona, te distrae, y entonces vas empezando a mandar sangre a las piernas, ¿ves? Porque en ese momento, pues, no estabas en movimiento, y el sistema nervioso también está activándose. Pero, si no quieres hacer el skip, no tienes que hacer el skip, ¿sabes? Sí, pero si puedes, debes hacer un poquito de aceleraciones, como ya cuando tienes 5 o 10 minutos antes de la carrera, ¿eh? O sea, aceleraciones cortitas, y no es que vayas a correr, que te quede a, ¿cómo se llama? El jamaiquino este, ¿sabes? Trates de impresionar a la gente, ¿entiendes? Porque hay veces que la gente está dando, impresiona a la gente que está al lado, y empiezan a hacer una aceleración que parece un correo de 100 metros, ¿sabes? Pero, de nuevo, si no quieres hacer eso, sencillamente lo que debes hacer es calentar poco a poco, que tú entiendes que estás dominando el paso de carrera, ¿ves? Pero, de nuevo, por favor, si algo no debes hacer eso, si estás lastimado, no creas que el estiramiento va a ser la razón que vas a volver a correr, de la manera más efectiva de volver a correr. O sea, es como yo le digo a la gente, ¿sabes? La gente se lastima y están haciendo la fila en el banco y están estirando. Y entonces se paran a echar gasolina y están estirando. Entonces, los, ah, no, yo tengo que estirarme. O sea, lo más importante es que prepares el músculo, que los adapte a la carga que viene después. Eso está bien, este, tengo aquí, ¿verdad? Más o menos ya, ya, ya contestaste la pregunta. Tengo a Daniel Rodríguez, él dice, sobre hacer driles. Me dijiste, contestaste, que no es necesario. Bueno, si tú tienes la habilidad de hacerlo, yo no tengo ningún problema con lo que tú lo hagas, pero no es que tengas que hacerlo. ¿Entiendes? O sea, hay gente que, o sea, que no saben cuál es el brazo derecho y cuál es el brazo izquierdo, ¿sabes? Y no hay razón. El correr es una cosa así, sencilla. La gente la quiere hacer como que esto es biomecánica y esto es sencillo. Este es el deporte, ¿sabes? Más fácil para tú dominar en el sentido que no es el mismo estilo, o sea, no todo el mundo va a correr como los queñanos, no todo el mundo va a tener el físico de los queñanos, ¿sabes? Y cuando tú vas a una carrera, hay gente que tiene la peor mecánica y si tú los estudiases en los laboratorios serían personas bien eficientes. O sea, la literatura científica te dice que tú no puedes determinar si una persona es eficiente corriendo por verlo, o sea, tienes que evaluarlo. O sea, en otras palabras, la persona que tú dices, ah, mira, fulano está gastando mucha energía, no es, como decimos, económico. Pues cuando tú lo llevas a un laboratorio, vas a encontrar que esa persona era económico. O sea, lo más importante en esto de precarrera es que tú calientes, o sea, calientes 5 o 10 minutos a un paso sencillo para que vayas, entonces, circulando la sangre y mentalmente vayas preparándote para lo que viene, ¿sabes? Pero de nuevo, o sea, yo me acuerdo cuando San Blas, San Blas era como que más para atrás, la salida era como que cerca de una cuesta y la gente empezaba a dar sprints en la cuesta esa antes que la carrera empezara, José. O sea, tú vas a coger tres semillas de cuesta y tú vas a estar calentando el cuesta, por favor, ¿sabes? Y quedan todas las baterías para lo que queda después. Exacto. Tengo aquí, este, Ángel Freddy Archilla dice, ¿Se supone que la cantidad de calentamiento va relacionada con la distancia del evento? Pues fíjate, eso es un buen punto. En una carrera 5K, el calentamiento debe ser un poquito más intenso, porque en un 5K, pues básicamente tú subes de 0 millas a 55 en lo que tú dices, hola, ¿ves? En el maratón, pues el maratón son 26 millas y tú básicamente puedes decir, mira, las primeras millas las voy a usar de calentamiento. Eso es muy cierto. Pero de nuevo, no quiere decir que vas a estar calentando media hora haciendo dos o tres millas de calentamiento si vas a coger un 5K. O sea, no está para todo el mundo calentar haciendo dos o tres millas, ¿sabes? Eso está para cierto tipo de población. La gente con muy corriente, con cinco o diez minutos, es suficiente. Ángel Freddy Archilla, tienes el micrófono abierto. ¿Eso contestó tu pregunta? Sí, correcto, sí. Perfecto. Vamos por aquí, vamos a buscar la pantalla principal. Ok, Freddy, ¿algo más con ese tema? ¿Algo más que quieras abundar o alguna preguntita? No, o sea, que no cambien la rutina. O sea, que de nuevo, que si tú nunca haces calentamiento antes de una carrera, pues tienes que entender que lo debes practicar primero en la práctica. En la práctica. Si tú eres persona que va a la pista, pues prácticalo allí. Si eres persona que corre por la mañana, pues prácticalo allí, ¿entiendes? Pero de nuevo, lo más importante es que no experimente, pero sí es más importante que tú vayas a una carrera alta de masa y tengas a una persona haciendo calentamiento antes de la carrera y tú nunca hagas ese tipo de actividad. Y de repente tú dices, ah, mira, voy a calentar porque está esa muchacha o ese muchacho haciendo una rutina de calentamiento. Y muchas de esas rutinas son un workout, ¿me entiendes? O sea, usan brazos, usan abdominales, abdominales. Y o sea, como que son bien ritmas. Y el ritmo que tú tienes que hacer es correr. O sea, de a ti no te vale nada haciendo plank y esas cosas cuando tú te vas a hacer correr. Este, mira, tengo un comentario aquí. Le voy a abrir el micrófono a Pacheco. Pacheco, ¿tienes el micrófono abierto? Ah, ok. Como menciono ahorita, el calentamiento es muy individual. ¿Me explico? Los muchachos míos a veces vamos a repetir a la pista y los muchachos dan, calientan dos millas. Yo con una para mí es suficiente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la fisiología mía, yo soy un corredor rápido, yo en una milla ya estoy ready. Para la aceleración y para afuera. Ellos no. Ellos son corredores más lentos, su fisiología es diferente. Y tienen que calientar dos millas. Si no, no arrancan. Sí, muy cierto. Estoy de acuerdo con eso porque en mi caso, yo caliento 15 minutos y todavía no es suficiente. Si voy a hacer serie o algo, probablemente la primera serie la sufro un poquitito. Pero si yo caliento 20 minutitos, 20 minutitos, esos últimos 5 minutos después, ¿verdad? Después de los 15, esos últimos 5 minutitos, muevo un poquito los pies, me paro y arranco la serie. Esas series las hago brutales. Pero 15 minutos para mí no es suficiente, 20 minutos para mí es optimo. Exacto. Luego 20 minutos, ya sabes, 2 minutos menos voy a dar. Bueno, y ustedes son jóvenes, yo tengo más de 60. Si yo voy al gimnasio, a mí me toma más tiempo calentar en el gimnasio que un chamaco que llega allí con 25 años. Esos van directo a las manos, ¿me entiendes? Yo tengo que preparar para lo que viene en el sistema porque si no... Y de igual manera también, yo siempre lo recalco, el cool down. Yo doy dos vueltas bien suavecito y ya mi cuerpo, boom, baja. Otras personas, ¿no? Tienen que dar una milla o mil y media, 15 minutos para que su cuerpo baje. El mío, en dos vueltas que yo doy, hago un paso tortuguita, ¿ya? Porque yo lo siento en mis piernas. Por eso es que yo digo que el calentamiento y el cool down es individual. Yo rápido me siento como que, ¡fum! Baje. Bueno, el tema, aunque no lo hemos tocado, yo no sé si lo quieres tocar, José, pero el cool down en ningún sitio tú lo tienes que hacer. Esos son cosas que la gente a través de los años se han inventado. Yo me acuerdo, o sea, yo de nuevo llevo tiempo entrenando corredores. Yo me acuerdo cuando empezó a correr Tucán Santana. Para mí, Tucán fue el primer corredor que hacía cool down por carrera. Es muy cierto. La mayoría de la gente, cuando llegaban a las carreras de un 10K, cuando se cogían a un puerto rico, que hacían 30, 31, 32, llegaban a la meta, tomaban agua, caminaban, cogían el premio y se iban para su casa. Ahora, por mucho tiempo, la gente hacía dos o tres millas por carrera. Lo que sí tampoco es el extremo. Tampoco es como que tú acabas de repetir un 400, terminaste, cogiste tu tenis y te montaste en el carro. Eso tampoco es, ¿sabes? No quiero decir que no se le va a hacer cool down. Lo que pasa es que tú no tienes que correr dos o tres millas por cool down. Mucha gente lo hace, pues ya están ahí. Y entonces, pues quieren añadir un poquito más de millaje ese día, ¿sabes? Pero no es que vas a remover el ácido elástico más rápido ni esas cosas, ¿sabes? Es sencillamente, bueno, a la gente le gusta más millaje. Ok, perfecto. Yo voy a resumir un poquitito de lo que yo digo, antes de pasar a una preguntita que tengo aquí y correr para el próximo tema. Yo entiendo que es bien individual, como dijo Pacheco. Yo necesito, ¿verdad? En cuanto a mi calentamiento, yo necesito calentar por lo menos 20 minutitos. Y ahí yo, ese es mi calentamiento óptimo. En cuanto a hacer drills para calentar, estiramiento dinámico, estiramiento estático, yo no creo tampoco en el estiramiento estático. Yo creo más en el estiramiento dinámico, pero también creo que tú no puedes ir a una carrera a empezar a hacer estiramiento dinámico. Es cuestión de costumbre. Tú emulas lo que entrenas. Si tú aprendiste a hacer estiramiento dinámico siempre antes de cualquier sesión, pues el día de la carrera, pues yo te aconsejo que lo hagas. Que lo hagas, porque ya a eso fue lo que tú le enseñaste al cuerpo. Ajá, dígame. José, perdón, me interrumpo, pero hace muchos años atrás yo fui a unas charlas en el Bello Olímpico. Y estaba, para ese entonces estaba a cargo de la preparación física de Santa Mónica Track Club, que tenía Carl Lewis. ¿Y Carl Lewis? Para ese tiempo Carl Lewis era Carl Lewis. Y él dice que literalmente, él ha visto a Carl Lewis, él vio a Carl Lewis salir de su carro con los Spice Puertos y correr 100 metros a la milla, sin calentar y sin nada. Y entonces, pero tenía gente en su club que le decía, ah, pero Carl Lewis hace tal cosa. Y él le dijo, no, si tú haces 10 segundos, pues cuando tú hagas 10 segundos, pues tú haces lo que haces, Carl Lewis, pero mientras tanto tú vas a calentar. De nuevo, ¿sabes? Todo es, hay gente que pueden asimilarlo y hay gente que no lo pueden asimilar, ¿sabes? Yo sé gente que apenas calientan. Y yo sé, de la misma manera, o sea, yo sé gente que después de una carrera, otro día pueden hacer media hora y tengo gente que el otro día hacen 10 millas. O sea, de nuevo, cada persona es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Antes de pasar al próximo tema, vamos a hacer la última pregunta. Si alguien detiene alguna pregunta, me la escribe en el chat privado, en el chat grupal, y la pasamos al final de la sesión para continuar con el próximo tema. Dice, Ángel Freddy Archilla, ¿la edad del corredor tiene que ver algo con la cantidad de entrenamiento? Sí, definitivo. O sea, no solamente la edad, los tiempos. Hay muchas cosas que tú tienes que tomar en consideración cuando tú entrenas a una persona. Y la edad definitivamente es un factor, ¿sabes? Como vuelvo. O sea, yo un tiempo tenía a un corredor que se llama Orlando Ceballos. Y Orlando Ceballos hacía 30 en 10K. Y tenía Luis Torres que hacía 31 en 10K. Iba en una carrera, al otro día Luis Torres hacía media, escúchame, al otro día Ceballos hacía media hora, y Luis Torres hacía 10 millas. No recuperaban igual. Y el que ganó hizo menos distancia al otro día. O sea, que se hizo más difícil asimilar la carrera. Pero claro, sí, tú no puedes, por eso que los entrenamientos no pueden ser genéricos, porque tienes que tener una toma en consideración. Pero, ¿qué persona tú tienes al frente? Yo tengo personas que tienen 45 años y no recuperan como podría una persona de 25 o 30. Y tengo que entender eso. También son gente, depende, por ejemplo, cuando Yolanda Mercado empezó a entrenar conmigo, tenía 32 años de edad. Hizo 3, 30 y pico en un maratón. Y tú eres lo primero que la gente me dijo cuando me empezó a correr bien. Pues me dijeron que tenía mucha edad. Y yo le dije, no, biológica sí, pero en términos biológicos, su cuerpo era bien joven, porque ella no corrió a la escuela superior, no corrió a la universidad. Ella no hacía nada, excepto cuando iba al gimnasio, que corría en el gimnasio. Y empezó a hacerlo a los 32 años. Y efectivamente, a los 32 años empezó a correr bien. Y a los 37 tenía el récord de Puerto Rico. Este, cuando miramos esto, ajá, dígame. Pero a mí, José, no es lo mismo llegar a los 37 años corriendo ají, light, después de la light, corriendo las carreras P3. Pues tú empezabas a correr a los 32 años y tener 5 años solamente corriendo de esas piernas. O sea, no es lo mismo. Este, sí, no, no, tenemos, este, tiene razón. Por ejemplo, este, muchos corredores, cuando llegan al pic de su carrera, están sobre los 30 y pico. El mismo Kipchoge, este, tenemos a Bekele, que por poco rompe, se quedó a segundos de romper el récord mundial hace poco. Tenemos a Moufarra, que pasa, entiendo que Moufarra también pasa de los 30. Estamos hablando de que sus mejores gestas deportivas fueron después de los 30 años. Este, no necesariamente tenían 20 y pico. Los de 20 y pico ni se le pegan. Este, probablemente, no sé si tienes algo, algo que abundar sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál es el pic de un corredor? Bueno, de nuevo, lo que pasa es que ahora mismo, como está tan competitivo en las carreras de corta distancia, pues los chamaquitos jóvenes africanos están subiendo a los 25, 26 años corriendo un maratón. Pero antes era un proceso que corría 5, corría a la Campo Travisa Mundial, corría 10, después te subían al medio maratón y después te subían al maratón, ¿eh? Pero ya, porque está la situación tan... Bueno, ahora mismo, el Campeonato Mundial eliminaron, ¿cómo se llama? Donde compite Welly, la Liga Diamante, eliminaron la distancia de 5.000 metros. O sea, que el evento más largo de fondo va a ser 3.000 metros con obstáculos, ¿ves? Y qué pasa, que entonces toda esa gente que se ganaba un buen chavo en esa Liga Diamante en esos eventos, ¿qué van a hacer ahora? Pues probablemente el maratón. Exacto. Y esa es la fiebre ahora. Pero también hay que tomar en consideración que esa gente lo que corren son 2 o 3 maratones al año. Sí. Al año, ¿ves? O sea, un tiempo, ¿cómo se llama? Canucci estaba casado con... Canucci tuvo el récord mundial en el maratón y ganó varias veces San Blas y venía el Moscoso y también lo ganaba. Y él estuvo casado con una dominicana. Y una vez yo le pregunté a la dominicana, porque ese año él salió, o sea, el atleta del año, de las revistas Runners World. ¿Y tú sabes cuántas carreras corrió en el año anterior? ¿Cuántas? 12. En 12 meses. 12 carreras en 12 meses. De distancias normales. Estoy diciendo de 5, 10. Creo que corrió uno o dos maratones. Aquí, los chamacos que nosotros tenemos corren 12 carreras en 4 meses. O sea, que por eso es que esa gente pues dura más y pueden, como tú acabas de decir, a los 35 años tener más rendimiento. Porque ellos apenas compiten. Es un buen tema a tocar, porque yo entiendo de que quizás el talento aquí puertorriqueño quizás no ha despuntado, no ha salido un... Hay corredores buenos, pero no ha sido un corredor de los varones que vaya a competir a nivel internacional, ¿verdad? Cuando estamos hablando en pruebas de 5,000 en adelante, no hacen las marcas. Probablemente, no sé si tú me corriges, puede ser el desgaste. O que no le dan al cuerpo el tiempo de preparación para cuando debuten, hagan un buen tiempo. Por ejemplo, Belbeli es una mujer que ella corre a nivel internacional, es de calibre mundial, ¿verdad? Claro. Y ella se guarda mucho, ella no corre todos los fines de semana, ella se prepara por una carrera. Así mismo es. Mira, hoy mismo Salvador Colón mandó un correo electrónico a un grupo de gente que parece que encontró una información de una carrera que se celebró en el 83, el Campeonato Nacional de 10 kilómetros, se celebró en el 83 en Torrimal, que había una ruta bastante, con muchas puertas y muchas curvas, etcétera, etcétera. Pues, ¿tú sabes cuánta gente ganaron con 29, 50 y pico? Y creo que hubieron 30 personas que bajaron de 32. ¡Diache! 32, 32, 30 personas. Ahora no ganan ni con 32. Sí. Uno que hace 31 alto y de ahí para arriba 32, 30, 33, 36 y por ahí, por ahí sí. Y lo que pasa es que, de nuevo, yo me imagino que para ese tiempo tú no habías ni nacido, pero era una ruta mala, de muchos cambios de patrón de carrera, porque si no estabas cogiendo una cuesta, estabas bajando una cuesta, si no estabas cogiendo una curva, ¿me sigues? O sea, tenía mucho cambio de ruta. Y se corrió a duro, y ahí iba gente, y para ese tiempo, los que corrían, apenas había dinero, un trofeo, y su acto hacía 35 y llegaba a 50. A sufrir y a correr por honor. Sí, por honor, entiéndense, que aquí la capacidad física la tenemos, pero de nuevo, tenemos que estar estructurados a unas metas, como hace Beverly, como tú acabas de mencionar, Beverly apenas compite, lo que hace es entrenar. Entrena, y se prepara por un evento X. Claro, por eso es que, como tú acabas de decir, pues, esos africanos, pues, duran a los 30 y pico años, porque están cuidándose todo el tiempo, o sea, es como Bolt, cuando Bolt estaba en su pick, ¿cuántas veces corría el año? Bien poca. Este, Armando, Armando quiere abundar algo ahí sobre esas últimas carreras que estabas hablando. Armando, ¿tienes el micrófono abierto? Sí, como dice Freddy, mira, mi mejor tiempo fue en Arecibo, me acuerdo. Por ejemplo, cuando estaba en la Católica, hice 31.45 y llegué a 21. 31.45 y a 21. Y no cobré. ¿Me entiendes? Y tú te quedas, ¡guau! Una vez corrí coamo, hice una 15.40 y pico, y llegué como 60. Una 15.45 y llegué a 61, una cosa así. O sea, que hay muchos chamacos que tienen, ¿verdad? Tienen el potencial de verdad, pero no siguieron el ejemplo de Peco. Peco casi tampoco corría. Peco se dedicaba a entrenar 3, 4, 5 meses, ¡pum! Aparece y corría. O sea, que aquí hay talento de verdad, aquí somos gallos de verdad y lo hay. Pero hasta que no se tenga un buen fin, no, o sea, no, no, o sea, no, no, de verdad que no van a despuntar. Eso, gracias Pacheco. Eso es un tema para otro día, yo creo que podemos hablar mucho de eso. Vamos a hacer la última pregunta de este tema. Vamos a hacer la última pregunta de este tema para pasar al próximo. Tenemos aquí de Daniel Rodríguez, del pueblo de Junco. ¿Entrenar algo leve el día antes de la carrera para que el músculo esté caliente antes de la carrera es bueno o no? Como dicen, eso va en cada persona. Yo te voy a decir, yo soy fanático del descanso, especialmente en la gente común y corriente. O sea, como tú estás hablando, o sea, la gente común y corriente son, pues, gente que hacen más de 4 horas en la carrera. O sea, pues, también yo no lo hago porque tampoco en la mayoría de mis atletas, nosotros hacemos las largas los sábados y la mayoría de mis atletas los viernes no corren. Ok. O sea, que de nuevo, si yo practique todo el tiempo las largas descansando viernes, porque entonces cuando voy a correr un maratón un domingo, voy a correr el sábado. No lo hago. Especialmente si estás viajando. Porque si tú estás viajando, pues, también tienes el gasto del viaje. Si vas a una carrera como Berlín, que tienes cambio de hora drástico, pues, esas cosas te explotan. O sea, pero de nuevo, pero si es una carrera local, si es una carrera de un 10K, por ejemplo, pues, yo no tengo problemas con que ellos corran 2 o 3 millas, pero no todo el mundo. No todo el mundo, ¿sabes? De nuevo, hay gente que tiene la habilidad de recuperar. Yo tengo gente que han corrido carreras por la mañana y han corrido carreras por la tarde. Yo no lo recomiendo y no está para todo el mundo. Pero hay gente que lo pueden asimilar. Pero de nuevo, si es un maratón, yo me gustaría a la mayoría de mis atletas que descansen. No form run, no 5K. Porque para empezar, el otro día no vas a dormir casi. O sea, que si corriste un 5K el sábado, que el 5K, José, en la mayoría de estos eventos también tienes que madrugar. O sea, que entonces, en vez de madrugar un día, vas a madrugar dos días. Y si algo necesita en la atleta, es que sueño, descansar. O sea, la única manera de tu regenerar y mejorar es con el descanso. Ok. Vamos a abundar al próximo tema. Nos quedan 10 minutitos de esta sesión para poder abrir otra. Vamos a ver si podemos tocar este rapidito. Tenemos correr post-competencia al otro día. Lo que nosotros llamamos para soltar las piernas después de la carrera. Ok. Lo que pasa es que yo lo que quiero dejarle a la gente claro es que la razón que tú estás adolorido, si lo estás, post-carrera, es porque tú sacaste tus piernas de la zona de confort. No es porque tienes ácido láctico acumulado. Eso es lo que más importante yo quiero que salga de esa pregunta. Que la gente me dice, Ah, corrí el lunes 4 millas para botar el ácido láctico. El ácido láctico hace tiempo que estaba botado, estaba recuperado. O sea, el atleta que corre a las 6 de la tarde en un evento, termina a las 7, ya cuando está con su mujer en su casa comiendo, ya ese ácido láctico está completamente recuperado. O sea, eso es una falacia. Ah, pero ¿por qué me duele? Ah, ¿por qué te duele? Porque cogiste San Blas. ¿A quién no le va a doler el cuerpo después de San Blas? Claro. Especialmente la bajada. O sea, lo que hace el resentimiento muscular mayor en la carrera de San Blas no es la subida, es la bajada. ¿Ves? Porque tú tienes que estar frenando. Porque si no frena, que te vas a desbocar. Le vas a meter con la cara a la carretera. Y ese tipo de contracción, pues, que se llama excéntrica, pues, esa es la que más se siente en músculo. Pero de nuevo, si tú... Después de un maratón, yo a nadie le mando correr el otro día. Y cuando digo maratón, quiero aclarar las 26 millas. O sea, ninguno de mis atletas, después de una carrera de maratón, coge el otro día. Muchos de ellos yo lo doy la semana completa. Muchos de ellos lo doy la semana completa. Sí, ¿no? Eso está bien. Ahora, después de ese sufrimiento de San Blas, porque algunos lo encuentran como sufrimiento, ¿verdad? Es bueno ese descanso. Cuando me estás hablando de lo del ácido elástico, ¿verdad? Que es una falacia. Es cuestión de identificar que no es ácido elástico, que es rompiste tejido por la carrera. Por el trauma muscular. Sí, porque tú excediste el cuerpo. Y especialmente, se supone que sea 48 horas después que el dolor sea en su mayor punto. O sea, que si tú corres el domingo, probablemente el martes es cuando se supone que tú estés en tu peor punto. Pero si corres el lunes, pues vas probablemente a empeorar esa recuperación. Pero también tiene la parte psicológica. El que corrió mal el domingo, se cree que corrió mal. ¿Por qué? Porque está corto de condición física. O le faltan ciertas cosas. Entonces, el niño es un masoquista. Ah, pues déjame dar tres millas. Déjame dar cinco millas. Déjame fondear. El descanso es la mejor manera de recuperar. Es como yo digo a la gente, tú sales más débil del gimnasio. Tú no sales más fuerte del gimnasio. Tú vas a ir buscando condición. Condición. Tú vas a ir. O sea, tú le das a la máquina para mejorar tu condición, para ganar fuerza. Pero tú sales más débil. Más débil. Claro, ¿sabes? Esa es la idea de tu ejercitarte. Básicamente, básicamente, tú rompes tejido, te sientes mal, pero no es en el descanso cuando tu cuerpo se hace más fuerte. Cuando ese tejido se regenera. Correcto. Ahí es donde está la ganancia. Ahí está la ganancia. Eso es lo que le llaman el famoso entrenamiento invisible. Eso es así. Pero lo más importante es que, dependiendo de la distancia, si tú corres un 10K y quieres correr el otro día, yo no tengo ningún problema. La mayoría de la gente de mi grupo, después de un evento así de corto, yo practico el otro día. Pero practica suave, a paso de chisme. Y esa es una de las cosas que más error la gente tiene. Como tú has visto ahora, ahora lo que está de moda es que los entrenamientos deben ser polarizados. O sea, polarizados deben ser en los extremos. Y cuando la gente venga a los élites, pues cuando ven corriendo a 8, a 8 y medio, a 9, pues dicen, oye, ¿por qué Fula no corre tan lento? Porque esa es la razón de correr. ¿Sabes? Hay días que tú vas a, como dice, a darle duro a Lamborghini, y otro día tú sales a Lamborghini y lo usas en cruise control. ¿Y qué pasa? Pero en el típico jogger, ese es el problema. Que los días libres, escúchame, que los días livianos no lo hacen suficientemente liviano. Por ejemplo, otro día yo estaba viendo este español, Martín Fitz, que él ahora acaba de establecer el récord de que él ganó, José, en las, los seis maratones grandes, ¿verdad? Japón, Chicago, etcétera, etcétera. Él ganó la categoría de él de 55 años de edad. Pero Martín Fitz, una vez ganó el campeonato mundial, el tipo tiene 2.8 en el maratón, que estamos hablando de un corredor de alto calibre. Pero ahora está haciendo 2.20, 2.30, creo que hace 2.30, 2.32 para ganar su categoría de 55 años en esta carrera. Y él menciona cuando tú corres a 2.30, creo que es 5.25 la milla. O sea, él corre un maratón a 5.25 la milla, pero él, su día suave lo hace a 8.30 la milla. Casi 2.30 más lento de lo que él puede mantener en una carrera. Pero entonces, José, vuelvo, el típico corredor que te corre a 9.000, un minuto a la milla de un 10K, los días libres corren a qué? A 10. Corren muy rápido. O sea, un minuto más lento de tu mejor paso de un 10K no es un día libre, es un día, es un día que estás todavía taxando el cuerpo. Y eso es lo que la gente, yo, un problema que yo tengo mucho aleta, le dije, mira, coge lo más suave, coge lo más suave, coge lo más suave. Porque si lo, hay una frase que yo, muchos saben que si los suaves son suaves, los duros van a ser más duros. Si tú el lunes cortes suave, el martes te puede dar cantazo. Sí, estamos de acuerdo con eso. Por poco, Pacheco Máserreí, se le fue la luz, se le fue la luz y la pantalla se le fue el negro. Para que yo los veo a todos ustedes acá y se le fue el negro. Me hace el chiste por acá en el chat. Mira, yo estoy muy de acuerdo en eso. cuando un entrenamiento te dice easy run o un trote o un trote de recuperación o te dice un trote suave, tu entrenamiento te dice un trote suave, hagan caso. Eso tiene su razón de ser. Probablemente o te está descansando de un trabajo intenso para que regeneres tejido, para que recuperes porque después viene otro de igual intensidad mayor. O probablemente te dio ese día suave porque lo que viene es mazacote como dicen por ahí y tú necesitas ese cuerpo fresco porque la prioridad es ese trabajo. Por ejemplo, él te da un miércoles, mira, dame 40 minutos bien cómodo, bien cómodo, bien cómodo eso es, contando los pajaritos y mirando las nubes. Cuando hablamos de eso es tranquilo porque el jueves lo que viene es un trabajo que tiene prioridad dentro de tu periodización y él te dice, yo necesito que ese trabajo salga bien, pero qué pasa, si el miércoles te vas a cantar con los panas, te vas a cantar sopor y para abajo, qué maíz, como dicen en algo de la calle, no tienes maíz para tirar el día siguiente. Entonces, ese trabajo que era beneficio se lo perdiste. Hay una, en, los kenianos están hablando, ya están soltando mucho de lo que son sus entrenamientos y sus tablas y muestran qué sé yo, una estructura básica, no te lo dan todo, pero te muestran una estructura básica y a veces ellos les tocan unos trotes AM y unos trotes PM y esos trotes AM son, dicen, pero si ese, si ese tipo me corre, corre, corre para dos horas, dos horas, dos horas tres, dos horas cuatro, como Kichogi, porque ese tipo está corriendo a ocho minutos la milla, si él corre a cuatro y pico. Claro. Y es que los mandan a hacer, ellos creen mucho en el, que el trote de recuperación tiene que ser bien lento, en los trotes bien lento, también por la otra razón de que tú le enseñas al cuerpo a metabolizar grasa, si tú todo el tiempo tú corres rápido, el cuerpo no va a aprender a metabolizar grasa. Ah, claro. Sí, sí. Algo más, Freddy, que tenga que abundar en este tema. No, nada, lo que es importante es que escuchen, o sea, que tengan claro que cuando es suave, suave, que sea conversacional, que, o sea, no todos los días, como yo también digo, no todos los días en Navidad, o sea, el truco exil, el truco todos los días, y yo me acuerdo cuando, de nuevo, yo uso el ejemplo de Ceballos, porque fue de los corredores que más tiempo tuvo conmigo, pero Ceballos es de Río Grande, y yo me acuerdo cuando había gente que me decía, ah, había Ceballos corriendo por la 75 cantería, iba bien suave, y entonces me lo decían como que, wow, o sea, ¿por qué iba tan suave? Y le digo, bueno, porque cada día tiene su propósito, cuando está por allá tan suave, pero cuando viene a la pista, lo de Ceballos, yo creo que era nada que, que básicamente, los días que no estaba en la pista, pues su trote era bien cómodo, y tú sabes que, una que yo veía en la pista, la colombiana, la esposa de Chiquitín, de Tabaré, que se llama ella, Carolina, Carolina Tabaré, Carolina, si, José, si tú veas a Carolina Tabaré, trotándome, pa' qué central, tú dices, ah, esa muchacha no baja ni de 50 en 10K, un trote bien pausado, bien pausado, pero cuando tiene que correr, corre, y corre durísimo, por eso, si tú tienes un Lamborghini, tú no puedes darle duro todos los días, si no, lo vas a volar, sí, eso es correcto, aquí tengo una pregunta, de Rosangeli Rivera, del pueblo de Junco, dice, con relación al trote suave, a las personas que corren suave, ok, con relación al trote suave, a las personas que corren suave, les da más dolor, que, que, que les recomienda, ok, ella lo que quiere decir con esto es, que hay personas que cuando las mandan a correr, más suave de lo que habitualmente corren, eso les causa dolor, se, este, se le cansan los pies, yo, de nuevo, o sea, lo que pasa es que, o sea, también hay extremos, o sea, si tú, si tú, usualmente cuando te dicen suave, tú corres a nueve, y un día estás corriendo a diez y medio, pues, eso yo lo puedo entender, pero, si no es tan drástico el cambio a suave, no creo que, será cuestión de acostumbrarte, ¿verdad? Pero yo sé que si muchas veces la gente me dice que, terminan, terminan más tocaditos, si corren con una persona que es mucho más lenta que ellos, sí, eso sí, pero eso no, eso es un trote que tú estás haciendo por otro aspecto, ¿eh? Pero tú tienes que entender que tú, o sea, que si tú, de nuevo, dejes de llevar por las carreras, si tú haces un 10K, a nueve minutos la milla, y te dicen que corras suave, y cuando tú dices que es suave es a diez, no tiene sentido, no puede ser un minuto más lento que lo que tú promedias, un 10K, tiene que ser un minuto y medio, dos minutos, del correr a 11, claro. Ahí, este, yo, yo te puedo decir, ¿verdad? Este, lo que yo entiendo por eso, en el caso mío, si, verdad, yo, yo te puedo correr, en algún momento, pues estar en los 1.30 y pico, por allá abajo en medio maratón, y eso, este, y si tú me mandas con una persona de 2.20 en medio maratón, termino es baratado, pero yo no sé si es, por la cuestión, yo entiendo que debe ser eso, es por la cuestión de que, lo que, el tiempo, el tiempo que yo hago 13 millas, por ejemplo, como más lento, si de un trote cómodo que yo dé, lo voy a hacer en 1.40 y pico, en 1.40 y pico, al yo irme a 2.20, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de fondo, este, no estoy tocando ese tipo de tiempo, de mantenerme en una actividad física, de 2.20, puede ser eso, lo que causa el dolor, el que estás excediendo, ¿verdad? El tiempo de cantidad física que tú, que tú estás acostumbrado a correr, porque si, claro, yo corro bien lento una hora, una hora bien lenta, a mí no me explota, pero si yo me voy con una persona, que corre, qué sé yo, tres minutos más, más lento que yo el pace en una carrera, pero probablemente lo voy a sentir. Pues, es como, más o menos esa línea, o sea, como yo tengo gente que hace 6 horas en un maratón, esa gente que hace 6 horas en un maratón, yo no lo pongo en tener una larga de 5 horas, una larga de 5 horas para un ser humano, es demasiado de fuerte, o sea, que aunque su habilidad en un maratón es de 6 horas, la larga de esa persona son de 4 horas, 4 horas y media. Sí, eso lo hablamos, eso lo hablamos en el, en el taller anterior con Armando Pacheco, y está, y entró de momento este, en Gochea, que no, no hay ningún tipo de beneficio, yo creo que, que es más destructivo que cualquier otra cosa, ¿verdad? poner la gente, hay sus casos, y hay sus casos, si una persona coge pase y hora, pues, este, yo entiendo que después de 3 horas, no, no es mucho el beneficio, pero, hay casos que van a correr pase y hora, y si tú los pones a fondear 3 horas nada más, pues, imagínate, le quedan 3 todavía por correr, es un poquitito tricky eso, ¿verdad? y, y, y lo estuvimos hablando en el, en el, en el taller anterior, pero, eh, a un, a un cogedor intermedio, pues, 3 horas, un coger 3 horas, o 3 horas bajita es suficiente para mí, ¿qué tú crees de eso, este, Freddy? Bueno, la, yo no tengo, yo tengo bien, 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 pocas personas que yo, que pasen de 3 horas en un entrenamiento, o sea, bien pocas personas, bien pocas personas, yo no, porque muchas veces son de este componente, que son gente que tiene exceso de peso, ¿ves? Y yo sencillamente me dejo llevar por ese tipo de prácticas, sé que, sé que, como tú acabas de decir, que los números no cuadran, ¿sabes? Pero el correr, un maratón, los números nunca cuadran, o sea, coge 26 millas, y nunca hace 26 millas en un entrenamiento, o no nunca lo debe hacer, ¿ves? O sea, que está fuera de tu, de tu zona, yo soy, yo en mis años, lo más que yo he dado es 22 millas a cierto tipo de millas atletas, pero, sí, tengo mucha gente que un martes, en una práctica, pueden dar 15 millas, a base de repeticiones, tengo gente que yo he dado 3, 5K. Pero es porque las hacen en un tiempo menor, o sea, si tú le das, vamos a suponer, 15 repeticiones de tanto, esa persona, déjame ver cómo te explico, esa persona acumula 15 millas, acumula 15 millas, pero una persona, ¿verdad? de menor nivel, pues, eso sería excesivo, pero ya es depender del nivel, es depender del nivel del atleta. Claro, depende de la población, definitivamente, ¿sabes? De nuevo, yo tengo gente que yo le he dado 21 millas, 22 millas, y yo tengo gente que nos ha pasado 18, y, y, gracias a Dios, pues, rinden en la carrera, logran su meta, 6 horas bajito, 5 horas alto, ¿ves? Porque de nuevo, no está para todo el mundo, hay gente que tiene condiciones, pues, que no pueden aguantar ese tipo de empuje, por tanto tiempo. Mira, yo tengo un niño por ahí, en esa pantalla, se llama Sisto Acosta, saludo Sisto, este, se conoció casi ahora, él, yo le he dicho, mira, córreme una hora, una hora cómoda, y una hora cómoda, coge y mete, mete 9 millas, por el nivel de él, pero probablemente otro de menor nivel, hace 5 horas, 5 millas y pico. 5 millas, esa misma distancia. 5 millas y pico, este, en una hora, a eso es a lo que se refiere Freddy, pues, yo creo que ya eso nos está, está dando el pie para el próximo tema, de, de la última larga para un maratón, que ese es el... Eso es un tema bien interesante, pues, yo siempre he pensado que la gente tiene esta idea con las largas, de, o sea, como que, como de la misma manera, la gente tiene dinero en el banco, o sea, que se creen que mientras más dinero tú tengas, pues, pues, mejor vas a estar, que, que, pues, no siempre es así, pero, y entonces las largas, el problema que está, que entonces ellos piensan que si hicieron una larga un mes antes, eh, la última larga fue de 20 millas, y la carrera todavía falta un mes, que como que van a perder esa condición para la carrera, eh, por ejemplo, yo a Yolanda Mercado, su última larga de 20 millas, daba un mes antes, después bajaba 16 millas, y después lo que hacía, muchas repeticiones de 5 kilómetros, en, en la pista, a veces quedaba un 10K, a veces quedaba 2 10K, a veces quedaba 3 5K, es que la calidad se mantenía en la pista, pero el fondo iba bajando, y, y eso es lo que yo pienso que es la inseguridad que tiene mucha gente, de que, piensan que la habilidad de correr por mucho tiempo la van a perder, ah, mi última larga fue hace 4 meses, era 4 semanas, eh, yo no he hecho muchas de 20, eh, yo tuve una situación, cuando Yolanda hizo su primera carrera, eh, un muchacho le preguntó, cuántas de 20 millas, eh, práctica de 20 millas tú has dado, y ella dijo, una, y entonces el tipo, yo, eh, yo creo que con una no vas a llegar a la meta, y terminó haciendo 3 30, y le ganó a ese muchacho, que, que le dijo ese comentario, eh, días antes de la carrera, y siempre la gente te dice, te busan, ah, yo llevo 4 de 20, eh, 3 de 21, o sea, como que, lo, lo dicen como que a nivel de, de, o sea, de como que, pues mira, mira lo que yo he hecho, y yo soy más fanático de dar muchas prácticas, 16, 18 millas, porque 16, 18 millas, la puedo dar con buena calidad, pero con 21 millas, pues la calidad se me, se me baja. Ok, en, en el, en el taller anterior, eh, los, las tres personas que estamos, los dos al mando, y yo, pues coincidimos, en que, tres fondos largos, digo, fondos extremadamente largos, para ponerlos así, era suficiente, uno de 20, 22, y 20, ya cuando estábamos bajando, digo, previo a eso, in between, hay fondos de 13, 18, 16, 17, verdad, este, más o menos, cómo sería esa estructura, Freddy. Freddy, yo la tengo cuantificada, no la tengo aquí accesible, pero sí te puedo decir que yo lo más quedo eso de 16, 18 millas, esa, yo hice un resumen hace poco, y se lo expliqué a mi grupo, y lo que se repetía era mucho eso, pero sí que te puedo decir que de 20, la mayoría de mis letras quedan en una, eh, una práctica, pero trato de decir que como el 10, como la última 10 millas, se llama paso de carrera, eh, o un poquito más rápido de paso de carrera, de lo que estamos pensando que van a hacer allá, arriba, eh, en esa carrera, eh, pero yo, yo pienso que, que el, la gente me mira como que loco cuando yo digo esto, que la carrera más fácil para entrenar es el maratón, escúchame, el evento más fácil para hacer es el maratón, el evento más difícil para entrenar es el maratón, eh, porque cuando tú vas a un maratón, eh, el paso de carrera es un paso manejable, cuando tú vas a un 5K, la primera milla, tú tienes que andar, o sea, con exceso de velocidad, un 10K tiene que salir bien movido, pero aquí, el, el paso que tú llevas en, en una carrera, eh, pues, es un paso, como social, o sea, que tú, especialmente, pues, para la gente que hace 3 horas y media, 4 horas, es un paso que tú ve a la gente que pueden estar literalmente llevando una conversación, eh, pero entrenamiento en, bien sacrificado, mucho más sacrificado que un 5K, un 10K. Sí, ¿no? Y estamos claros con eso, este, el paso de un maratón, y, y además, tienes, tienes tiempo para ajustar carrera también. Es correcto. Si pasas una milla rápido, te tocaste, pues, puedes ajustar la próxima, botar, botar un poquito el golpe, y continúa, tú, o sea, puedes jugar mucho con eso. Este, ya esta gente que, que corren a, a, a nivel de, de récord mundial, pues, no tienen, no tienen el break de hacer eso, porque tienen que pasar todas esas millas sharp, pero, pero nosotros los mortales, pues, podemos, podemos darnos el lujo de ajustar entre, entre millas. Así que, básicamente, tengo una preguntita por aquí, sobre este tema de maratón. Dice que, ¿edad recomendable para un maratón? ¿O es bueno cuando un alista, atleta lo aguante? O sea, él, él quiere decir, cuál es la edad más, entiendo yo que, cuál es la edad más dura, para, para hacer un maratón, la edad recomendable. yo pienso que debe ser por lo menos 26 años para arriba. Para mí, si yo tengo una persona que está debutando, que está corriendo bien 5K, 10K, después yo dejo un tiempo corriendo 5K, 10K, 21K, pues, entonces ahí lo subo para el maratón. Pero, pero sí es una cosa que siempre pasa, mucha gente, cuando entrenas por un maratón, tú mejoras tus 5K, tus 10K, muchas veces, y no, y, y no estás entrenando para ese tipo de distancia. Cuando Peco estaba en su prime, en un 10K, o sea, se cogía duro, y siempre llegaba entre los primeros 10, y Peco muchas veces de esa práctica, de esa carrera iba con entrenamiento encima, ¿eh? Pero, o sea, una persona de 22 años que venga a decirme, yo quiero hacer un maratón, sí, como que me gustaría que tuviera más tiempo en otras distancias, especialmente si es un atleta bueno. Este, cuando eso lo discutimos en el, en el, en el taller anterior, que está con Armando también, este, ahí, entre los tres, ¿verdad?, que estábamos discutiendo, pues, tuve un poquito de discrepancia, pues, yo por lo menos pensaba de que, pienso, que, ajá, que al igual que tú, que deben de madurar un poquitito, que uno debe de conseguir unas cositas primero, claro, y después, y después brincar, de que todo el mundo es capaz de hacerlo, todo el mundo es capaz, pero, si es recomendable, para mí, este, una persona joven hacerlo, no, eh, llevarlo, mira, mejora tu tiempo en 5, 10, brinca 21, y después pensamos en un 42, y dentro de eso, tú vas adquiriendo, unas experiencias, unas destrezas, y probablemente puedes hacer mejor carrera, que si del saque, te fueras al maratón, este, también hablamos, ajá, dígame. Yo creo que la historia del Deporte de Fundismo, está más, que ha habido errores de, pues no mencionar el nombre, o sea, de atletas, que se ilumbraron que iban a ser buenos atletas, pero los pusieron a correr maratones muy temprano, y entiendo que entonces, al final de cuentas, su carrera no fue la que pudo haber sido, porque antes, pues antes de Puerto Rico, habían tres maratones, estaba, bueno, estaba el de Ponce, estaba el de Laja, y entonces, se corría, se corría, se corría muchos maratones, y entonces, pues mucha gente, que no podía ir afuera, los aletas alíte, pues corrían en Laja, corrían en Ponce, y muchos de estos chamacos, lo llevaban muy rápido, a esa distancia, porque para ese entonces, correr un maratón, era como que llevaba mucho más, no sé, más empuja, que lo que llevaba ahora, o sea, ahora la gente, está pendiente de los 5K, 10K, y apenas se corren de ellos maratones, y solamente, hay un solo maratón, y tú has visto, que en este maratón de Ponce, los tiempos son malísimos. Pero Freddy, ha crecido la fiebre, de hacer el World Mayor, eso es como con una figura de ahora. Porque yo estoy ahora hablando, como que de los aletas, de estos puertorriqueños, que son los de alto rendimiento, y antes estos chamaquitos así, pues sabes, se quedaban en el 5 y 10, y entonces, de nuevo, por ejemplo, Tucán Santana, cuando empezó a correr bien, pues hay un, mucha gente pensó, que lo subieron muy rápido, al maratón, él fue a Los Ángeles, a un maratón, no que corrieran mal, creo que hizo 2.23, no me acuerdo muy bien, ¿entiendes? A mí, a mí con Ceballos, no me fue muy bien en el maratón, es lo que yo creo que llegó a ser, como fue como 2.30, y fíjate, hablando de esos números, esos números ahora mismo, en Ponce serían súper rápidos, pero, no son obviamente números, muy, muy impresionantes, ¿entiendes? cuando aquí, Peco tiene 2.12, y Ungar tiene 2.15, y mucha gente tiene 2.15, y Torre tiene 2.17, y Yolanda Mercado tiene 2.40 y pico, ¿sabes? Ante en Ponce, los primeros 10 atletas bajaban de 2.30, sin problema, sin problema, ¿por qué? Este, yo creo que, ¿verdad? Que, a veces son decisiones, ¿verdad? Bien, bien, bien personales, del atleta, de subirla a 3.30, y esto viene, ¿verdad? La conversación viene por la pregunta que hace Daniel, de la edad recomendable, como hablamos, muchos de estos corredores de pista, como Bekele, este, el mismo Mofarra, Kipchoge, primero pasaron cross country, pasaron las distancias de pista, corrieron 3.000 in 2, y pasaron la madura, que llegaron, lo que yo entiendo, que el pick viene de 30 para arriba, entonces subieron a la distancia de maratón, y son las bestias que son hoy en día, este, aunque, Nia tiene una cepa de cogedores jóvenes, con 18 añitos también que están corriendo maratón, probablemente es que no son tan buenos en las distancias cortas, y los tiran para allá, eso habría que investigarlo. Pero fíjate, una cosa que yo leí hace muchos años, y se lo he mencionado a gente que me encuentro por ahí, dicen que tu mejor maratón es básicamente como para el número 8, o sea que entre el 7, 8 y 9, tú haces tu mejor tiempo, y cuando yo le comento eso a mucha gente, ellos mismos sacan cuenta en su récord personal, y muchas veces me dicen, oye, sí, yo hice mi mejor tiempo en el séptimo, yo hice mi mejor tiempo en el noveno, yo hice mi mejor tiempo en el ocho, o sea que ya de entre 7 al 9, son los mejores, después de 9, es conteo regresivo. No te vayas leo, volvemos y traemos el tema de Kipchoge, Kipchoge rompió el récord en Berlín, como en su séptimo, él tiene 11 maratones, él tiene que haberlo roto entre el séptimo, al octavo, por ahí, habría que buscar. Y eso yo lo deí, fíjate José, eso yo lo deí hace mucho tiempo, hace más de 10 años, y gente así, nada, del ámbito de correr, gente, ¿sabes? Típico corredor, no estoy hablando de estos corredores que bajan de 3 horas, me dicen, fíjate, en mi caso, lo hice en el séptimo, en mi caso, lo hice en el noveno, ¿sabes? Pero después del 10, el corta abajo, por eso que pienso yo, que mientras más tarde en llegar a ese punto, pues mejor, más madurez vas a tener, ¿entiendes? Porque bajando el 10, el 11 no va a ser mejor que el séptimo. Voy a hacer una pausita rapidito, vayan escribiendo, como ya estamos resumiendo, nos quedan como 13 minutos por ahí, estamos en el último tema, si tienen alguna duda, vayan escribiéndonos en el chat, para irlas metiendo poquito a poco, ¿está bien? Seguimos, Freddy. Nada, por eso que yo pienso que deben esperar más tiempo en subir a esa distancia, ¿sabes? Porque, pues, es un evento, o sea, de nuevo, como yo le digo a la gente, cuando los correos de mí van a ser en un maratón, yo le digo, mira, ustedes tienen que tener claro, que Puerto Rico es 35 millas de ancho, y ustedes acaban de hacer 26 millas, ¿sabes? O sea, que casi un poquito más, y cubren Puerto Rico, de un lado a otro, de ancho, y es un gesto bien impresionante. Sí, eso, eso es correcto, este, es como yo le, alguien, la gente que no, no conoce del, del deporte, la gente que no conoce del deporte, me dice, ¿cuánto es un maratón? Y yo, bueno, imagínate que tú te pares en Ponce, y salgas corriendo en línea recta hacia el norte, y llegues hasta la colindancia de Arecibo, más o menos, esa es la distancia de un maratón. Y me dice, ¿cómo vas a hacer? Hacho, no, embuste, ¿no? Este, Puerto Rico es 100 por 35, si tú cruzas Puerto Rico hacia el norte, son 35 millas. Claro. Por lo que no llegas a la costa de esto, pues serían las 35 un poquito, ante la colindancia de, de Arecibo. Así de impresionante correr un maratón. Y para la gente de la área metropolitana, por ejemplo, lo que yo he entendido que hacían los Torrimal Joggers, hace muchos años atrás, eran que corrían 20 millas, desde Torrimal, hasta el bañero Luquillo, One Way. Y entonces, pues se quedaban allí, y compartían con sus familiares. Pero en otras palabras, tú coges la 65 de infantería, para ese tiempo estaba la ruta 66, y los que cogíamos la 65 de infantería, hasta llegar hasta Río Grande, a Luquillo, eso es largo, 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 mucho semáforo, mucho, y de nuevo, pues yo quiero que la gente se sienta orgulloso, por lo que acaban de hacer, porque 26 millas, es casi correr Puerto Rico de ancho. La definición de maratón es, verdad, en un pasado, se decía que maratón 26, 26.242 kilómetros, es la distancia máxima, que un corredor, puede hacer, a su máxima capa, a su máxima capa, es lo que el humano puede ser capaz, hay gente que corre más que eso, pero corre a unos ritmos más lentos, y la historia viene, de lo de la ciudad de maratón, la guerra de la ciudad de maratón, que un soldado corrió y murió, corriendo 26.2 millas, 42 kilómetros, para llevar una noticia, de que habían ganado la guerra, y se esforzó tanto, de que murió, y de ahí es que venía la leyenda esa, de que, y el cuco, de que, tú te puedes morir cogiendo un 42, la verdad que no, hay que prepararse bien, pero no, no, no te vas a morir por eso, eso es una leyenda, de donde sale la historia, el, al, al que le pusieron el nombre, ¿verdad? el, el, el que inauguró esa distancia, fue un soldado, que corrió 42 kilómetros, y se murió, pero no es que tú te vas a morir, entrena bien, y no te va a pasar nada, eh, tengo, tengo una preguntita por aquí, Freddy, vamos, ok, en la pregunta, déjame refrasearla, si no haces una larga, eh, Santito, me puedes escribir por hecho, si estoy en lo correcto, este, si no haces una larga, ¿qué puedes hacer en sustitución? Si no pudieras hacer una larga, eh, hacer un trabajo de calidad, ¿trabajo de calidad? ¿Cómo? este, eh, pues un paso más movido, o sea, obviamente, es que también está, lo que, lo que hablamos de larga, tú sabes, eh, si tú crees que, no puedes hacer tres semillas, pero puedes hacer nueve a diez movidas, eso, eso es bueno, yo soy más fábrico de la calidad, que de la, de la cantidad, o sea, yo soy, cuando yo hago el, el periodo de este tapering, donde estamos bajando, para el evento, yo mantengo la, la calidad, la cantidad, escúchame, la calidad, la calidad, yo, yo bajo la frecuencia, o sea, se entrenan menos días, y yo bajo el volumen de los entrenamientos, pero yo aprieto la calidad, yo soy fábrico de intensidad, eh, conmigo, pues tienen que trabajar, pues, unos límites, bastante altos, en términos de intensidad, eh, pero soy fábrico, por eso, que como te mencioné, que cuando se acerca el evento, pues, doy días libres, el día antes, me gusta, dar libre, en la semana, doy un día libre también, eh, no doy cuesta, eh, voy completamente recuperado, pero mientras tanto, doy calidad, yo soy fábrico de calidad, y los científicos, eso es lo que te dicen, que en el, los españoles le llaman, afinamiento, o sea, al tape le llaman afinamiento, y se supone que en el afinamiento, tú hagas, mejores la intensidad, bajes el volumen, eh, de 40 a 60%, y bajes la frecuencia, eh, hasta un 20%, yo, o sea, ningún atleta se hace la semana antes de un evento, ningún atleta, o para que emocionalmente, José, está la dependencia psicológica, o sea, que tú has estado entrenando, eh, tienes una rutina establecida por meses y meses, de llegar la, a la pista, los martes, de levantarte los sábados, y la secuestra los miércoles, y de repente te quitan todo eso, eh, pues emocionalmente, impactante, yo, este es un, el correo Luis Torres, él daba 100 millas a la semana, y la semana de su carrera, cuando hizo los 17 conmigo, eh, hizo 50 millas, José, y la mujer me llamó, me dijo, mira, Freddy, llévatelo, yo no puedo con él, porque me tiene loca, porque pasa que el tipo está acostumbrado a correr 100 millas, y de repente está en su casa con 50 millas, y tiene toda esa energía, pues entonces, pues cambia tu, tu, tu ser, tu persona, o sea, emocionalmente tú estás acostumbrado a sentirte de una manera, entonces de repente te encuentras, que en vez de estar corriendo 8 millas, coge 4, pues, o sea, piensas que te falta algo, y vienen las dudas, pero, ya lo que está, inclusive, ese año, ese año, él hizo 1.11, y 1.6, él corrió, el 1.6, el segundo medio maratón, él estaba, estaba ese año, estaba Ungra, estaba Leonor Ortiz, estaba Cesar Mercado, estaba Peco, y ellos iban a la frente, y él se empezó a mover después de la milla 14. Este, eso es, eso es un detallito bien importante, ¿verdad? Cuando haces tapering, y, y, ¿verdad? Empiezan a negociar, los atletas empiezan a negociar, eh, mira, pero déjame correr el viernes, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y, a veces no entienden que, que es que esto funciona así, tú, llegas a un pico de entrenamiento, vas subiendo, vas subiendo, llegas a un pico de entrenamiento, y tienes que empezar a bajar carga, ¿qué pasa cuando tú bajas la carga? Que tu cuerpo empieza a absorber, todos esos trabajos viejos, todos esos trabajos viejos, y no, no pierdes condición, al contrario, tu cuerpo se refresca, y cada día funcionas mejor, y a veces, pues no, no quieren entender esa parte, y es bien complicado, a ver, a veces negociar, o sea, le escapan a uno, a coger, a coger escondido, y, y, y después tú ves que le van mal en carrera, y tú le dices, ¿te acuerdas, te acuerdas cuando te fuiste tal día a hacer esto? Ahí está el resultado, estabas cargado, y como tú acabas de decir, ¿sabes? No es lo mismo tú correr, una larga un sábado, una larga un domingo, con todo ese entrenamiento de la semana, todo ese entrenamiento de muchos meses, que tú obviamente estás cansado, pero entonces llegas el día de la carrera, y estás apenas entrenado esa semana, y tiene un factor que la gente siempre se lo digo, mira, allá vas a correr con apenas humedad, y vas a correr en 50 y pico de temperatura, aquí en Puerto Rico tú estás corriendo las largas, a las 7 de la mañana, con 75, 80, 85, un montón de, un montón de humedad, y allá los factores son a tu favor. A favor. Qué bueno es correr fuera de Puerto Rico, eso es formidable, se siente uno brutal. Este, cuando, ok, yo entiendo, ¿verdad? La mayoría de los entrenadores, le hacen que tú haces carreras de cero, entre medio del entrenamiento, tú le bajas carga para esa carrera de cero, o lo pruebas ahí a cargadito. Hello. Es que ese, se fue la señal en un momento. Ahora estamos. Por ejemplo, los otros días, yo tuve, yo tuve gente que corrieron en la carrera de, ¿cómo se llama? Lo que era el 10K de Burger King, que se llamaba ahora. El 10K de enero. El 10K de enero. En enero. Pues yo tuve gente que corrieron ese domingo, y les fue muy bien, pero el jueves dieron dos semillas, que era lo que hubiera tocado el sábado. Ok. Que eso es un indicador de que si hacen un taper para esa carrera, ¿verdad? Cuando lleguen al peak y terminen el entrenamiento, su tiempo puede ser mejor. Es correcto. Pero de nuevo, no es para todo el mundo. No todo el mundo que corrió el domingo, hizo el jueves 12 millas. Tuve gente que el jueves hicieron 3 millas. Porque tengo diferentes tipos de atletas. Tengo gente que corre a 6 minutos de millas, tengo gente que corre a 8 minutos, otro que corre a 10 minutos. Y el que corre a 11 minutos, 12 minutos, darle 12 millas, todavía no va a soltar ese golpe de las 12 millas el jueves para correr un 10K el domingo. Pero sí, sí. Porque la meta de nosotros no era 10K. La meta de nosotros era más adelante. Y como las 12 millas me dieron la pista, también tengo que tomar eso en consideración, que no se machacaron mucho. Ok. Eso está bien. Para resumirlo, resumir y verdad, y no despegarnos mucho del tema, ya que estamos acabando, nos quedan 7 minutitos. Este tema, estamos hablando de la última larga, previo a un maratón. Para resumir, ¿tú entiendes de que un mes antes se le puede dar la última larga y empezarlo a bajar? Empezar a bajar. Por ejemplo, yo casi siempre, el sábado antes de la carrera, en otras palabras, semanas antes doy de 8 a 10 millas. Dos semanas antes doy 14 millas. Tres semanas antes doy 16. Y un mes antes doy de 18 a 20. Depende del caso. Pero las semanas antes, 7 a 8 días antes, la larga va a ser de 8 a 10 millas. Más o menos, todos los modelos por ahí están así más o menos. Puede ser que fallen una más, una menos. Pero están por ahí más o menos. Hay entrenadores que, he visto entrenadores aquí en Puerto Rico, sus atletas reportando dos semanas antes de 20 millas. Yo creo que es un error, como diría un panita mío, que arrafar, hacer 20 millas dos semanas antes. Pero yo creo que un mes es suficiente. Y esa condición no se pierde. No se pierde. Y vienen bajando también. O sea, no es que tú corriste 20 y dejaste de correr. Vienes bajando y absorbiendo trabajo. Ese taper yo creo que está fantástico. Freddy, ¿algo más que quieras abundar en este último tema? No, no. Hay espacio para una última preguntita. El que la tenga, me la tira ahí antes de que cerremos. Básicamente que no tengan miedo en las laigas. O sea, que las laigas las pueden hacer tres semanas, cuatro semanas. La más laiga antes de irme a la carrera. O sea, que esto alguna vez yo pienso que la gente piensa que como que tú cuando estás estudiando por examen, que como que tú quieres hasta último momento estudiar, vas a entrar de examen y estás afuera viendo lo que escribiste, estás repasando. Pues aquí en el maratón nadie se hace dos semanas antes o tres semanas antes del maratón. Lo que tú no has hecho tienes que ya sencillamente ir con lo que tú tienes. Porque tú necesitas descanso y si le exigen mucho al cuerpo, esos músculos van a estar cansados. Y la carrera del maratón, José, lo que se cansa es que las piernas, o sea, tú de sistema cardio-ocular tú vas bien. En la milla de 15 tú puedes hablar, en la 18 tú puedes hablar, pero en la 20 puedes hablar, pero las piernas te están diciendo mira, furanito, esto está mal la cosa, ¿entiendes? Yo tuve gente de mi grupo que cuando llegaron a la milla 12 en un maratón, creo que fue específicamente de Chicago, una mucha gente me dijo que cuando llegaron a la milla 12 ella dijo, ay, esto de la carrera del maratón esto no es nada, esto es un quitado, pero cuando llegó a la 19 la pez va a dar la vida. Sí, eso nunca se me olvida, pues ella me decía, ay, yo sé que a la gente le da el maratón, esto es un quitado, pero cuando entró a la 19 a la 20 le cambió la vida. Dice, yo sé que ¿por qué la gente hablaba del maratón? También tiene que ver mucho el aspecto mental, es como cuando hablaste del peco, de que cuando bajaba a distancia corría maratón y cuando bajaba a distancia corría los 10K bien, también es el, cuando uno se prepara bien, algo que yo te quiera comenzar, uno se prepara bien por un maratón y bajas de distancia, te comes el mundo porque tienes esa confianza y si yo corro 26 pues yo no puedo correr el 10 a morir y por lo menos yo lo veo yo lo veo de esa manera. Mira, tengo un Sí, 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 es cierto. Tengo aquí un destonado una pregunta. Ok, ¿cuál es el millaje mínimo que considera adecuado para hacer un maratón si es que no se puede hacer el millaje ideal? Rosangeli, déjame abrirle el micrófono, Rosangeli, para que me aclare, déjame ver si me aclaro. Rosangeli, cuando me hablas de millaje, de los fondos de corrida de domingo o el millaje semanal? El total de millaje semanal. El millaje más largo, el millaje de domingo. Cuando no se puede hacer el fondo ideal. Exacto, sí, por ejemplo, por alguna razón, alguna lesión o algo, ¿con qué millaje mínimo se recomienda que se pueda hacer un maratón? ¿Me escuchaste? Pero, ok, de nuevo, no soy yo muy bien, ¿es un lado, José? Ok, este, Freddy, explico ahora, lo que ella dijo. Exacto, ella lo que quiere decirle es, por ejemplo, un atleta está subiendo en el millaje, te voy a hacer el picture, el atleta va subiendo en el millaje durante el entrenamiento, sufre una lesión, ya queda poquito para la carrera, ¿con cuánto millaje, cuál es el millaje mínimo que se puede ir para la carrera? Uno puede decir, mira, por lo menos diste uno 18, te puedes ir para la carrera. Bueno, yo, de nuevo, yo soy más fanático de muchas veces 16, muchas veces 18. O sea, yo prefiero, si tú me puedes dar cuatro prácticas de calidad de 16, 18 millas, a mí la de venta no me hace mucha importancia. Y lo he hecho con otra gente, yo tengo gente que llegaron uno de mí porque tuvo una muchacha que estaba operada de una mano y no le dejaban correr, pues tenía puntos y entonces cuando empezó a entrenar conmigo apenas vimos prácticas así de 14, 16 y ahí lo hizo. Pero de nuevo, pero también está el trabajo de la pista. Que no podemos llegar solamente por la larga, la gente, de nuevo, por eso que te quiero decir, José, al principio que estábamos hablando que la gente dice ah, hice 4 de 20, 6 de 18, pero también que hiciste los martes, que hiciste los jueves, ¿sabes? Porque también ahí tú trabajas, ¿sabes? Yo tengo gente que cuando llegaban a martes me dice, yo traje mi casa esta campaña, pues me voy a quedar aquí hasta tal hora, que por eso traje aquí para quedarme a dormir y pues daban prácticas de 9 a 15 millas un martes. Entonces no es todo lo que tú haces el domingo, es lo que tú haces, cada día es importante y de nuevo, pues si tú haces buenas prácticas los martes, buenas repeticiones largas, de millas, de 5K, de 10K, que si tú no has hecho de 20, eso no es problema. No hay ningún problema. Pues gracias Freddy, nos queda menos de un minutito. Gracias por tu compañía, ¿verdad? Fue un placer el tenerte aquí. Se me va a cerrar la sesión ya. Así que gracias a todos los que participaron. Ya mismo yo te llevamos fuera del aire. Gracias a todos los que participaron y de verdad que fue de mucha utilidad, mucho conocimiento valioso. Así que, gente, se me cuidan. Esto va a estar subiendo a Facebook y a YouTube. Suavecito por ahí.